El grafeno en primera aproximación es un material que se ha descubierto hace poco, hablaré un poco más sobre ello. Es una membrana compuesta por una capa de un solo tipo de átomos, que es carbono, es la membrana más fina que hay. Su anchura está limitada por el principio de incertidumbre de Heisenberg, es la anchura de un solo átomo. Y los átomos que lo forman, que es carbono, se disponen en esta red, que en inglés se llama panalia, de abeja, jónico. Este es el primer grafeno que existió, que primero fue sintetizado o aislado en el laboratorio y luego comercializado y todavía se vende por esta empresa y otras parecidas. Ahora ya no solo existe este grafeno, hay grafeno. Esto también es una sola capa de átomos de carbono, pero mucho más grande y mucho más barata. Quiero decir que como en todas las cosas siempre ha habido gente que ha visto, como Julio Verne, que ha visto las cosas con anticipación y siempre menciono estos dos ejemplos que realmente se imaginaron algo muy parecido en el grafeno hace mucho tiempo. Así empezó todo. Estos son los dos artículos que lanzaron el grafeno a la fama. Estaban hechos por el grupo de André Gaim en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Estaba buscando láminas cada vez más delgadas. Se le ocurrió esfoliar el grafito y lo consiguió. Y como bien dice el propio André Gaim, estos dos artículos no solo tuvieron mucho mérito y le llevaron a él y a Kostya Novoselov al Premio Nobel, sino que fueron rechazados por la revista Nature, que también tiene su mérito. No quiero pasar de mencionar cosas históricas sin hablar del primer comentario que hizo el descubridor del grafeno en nada más recibir el Premio Nobel y es que, como dice aquí, no hace falta estar en Harvard ni Cambridge. Se puede conseguir el Premio Nobel trabajando en todo tipo de universidades y centros de investigación. Eso sí, trabajando mucho. Cosa que efectivamente hicieron no solo antes del Premio Nobel, sino que siguen en ello. Yo he tenido ya una larga carrera científica y he visto muchas cosas surgir y desarrollarse. Hay toda una serie de temas en ciencia de materiales como los superconductores de cobre, las manganitas, la magnetorresistencia gigante, los nanotubos de carbono a los que se ha referido el profesor Alario, los puntos cuánticos, los semiconductores magnéticos, los QB superconductores, la plasmónica, todo este tipo de materiales han surgido y se están estudiando intensamente, han llevado a una gran actividad científica. El grafeno es como poco comparable a este tipo de cosas, si no más. Y es lo que quiero arguir ahora. Los nictides, que son los superconductores que se han descubierto ahora, los adelantes topológicos, dentro del campo de los grandes descubrimientos en ciencia de materiales y en física, el grafeno no es menos que ninguno de estos y seguramente no hay. Aquí está el resumen breve de lo que es el grafeno. Ya digo que es una membrana cuyo grosor es un solo átomo, es metálica, es el material más duro que se conoce, es inerte químicamente, con lo cual, precisamente por eso, se puede manipular con gran facilidad, lo cual es realmente sorprendente, dado que es lo más estrecho que puede ser. Y por si fuera poco, hay un desafío en física fundamental e interesante, y es que los electrones en su interior se mueven como si no tuvieran masa. Todo ello está seguramente relacionado con dos cosas. Primero, que es una red muy sencilla, con un solo átomo por celda, unidad. Y segundo, que ese átomo es el carbono, lo cual favorece la formación de enlaces extraordinariamente rígidos y le da mucha estabilidad a este tipo de red. Esto es el resumen de lo más importante del grafeno, pero el grafeno es el material que reúne más superlativos de todos los materiales que se conocen, desde que es el material más elástico de todos, hasta que es completamente impermeable, hasta que conduce la electricidad, la movilidad por portadores, la mejor de todos, mejor que cualquier metal, etcétera, etcétera. Ya digo que como el grafeno no se había encontrado ningún otro material, y por la propia naturaleza de los enlaces de los átomos de carbono entre sí, etcétera, seguramente no se va a encontrar ninguno más. Esto quería aquí hacer una lista. Todo esto son cosas que han surgido entre el año pasado y el antepasado, y este, desafíos en física fundamental todavía por aclarar. El grafeno, ya digo, se descubrió en el 2004-2005, pero sigue dando una gran cantidad de sorpresas. Esto de estructuras híbridas, que también lo desarrolló el grupo de Manchester. Ahora Samsung ha conseguido, por fin, fabricar un transistor de grafeno que funciona muy bien a partir de este esquema de cosas. Cuando digo ahora, quiero decir hace dos o tres meses, y la publicación es de hace dos o tres semanas. Está utilizando, en combinación con la luz, en combinación con vibración y cosas así. Quería hablar también, y continuamente está surgiendo en las noticias, esto está ya un poco pasado, pero quería señalar aquí, porque es que incluso esto, a partir de un artículo que hicimos hace tiempo, donde utilizábamos la misma tecnología matemática que se usa para justificar la existencia del bosón de Higgs, del que se hablará esta tarde, pues los blogs estos o las publicaciones estas en Internet exageraron el tema mucho, porque en el fondo en el grafeno no hay ningún bosón de Higgs, pero digamos que es un tema que está continuamente en las noticias, y se puede decir que el grafeno ha conseguido ser algo importante, porque ahora ya las noticias es si hay materiales que pueden sustituir al grafeno. Hasta ahora el grafeno se vendía como un posible sustituto del silicio, pues no, ahora el grafeno ha subido tanto de categoría, que ya la cuestión es si puede haber algún otro material, como este, el disulfuro de molibdeno, que puede llegar a sustituir al grafeno, que también tiene unas propiedades extraordinariamente interesantes. Bueno, pues aquí en esta gráfica hay una serie de propiedades básicas importantes del grafeno, que ya he mencionado, y lo que subraya esto es que estas propiedades básicas dan lugar a aplicaciones interesantes. Desde el efecto Hall cuántico, que se usa en metrología, hasta la fabricación de membranas, la fabricación de conductores transparentes, células solares, etc. Esto se lo tomé a André Gaim. Hay muchas aplicaciones posibles del grafeno, desde microelectrónica hasta células solares, etc. Hay una cosa que va a salir al mercado ya, no con grafeno, pero que el grafeno seguramente lo puede sustituir dentro de poco, son las ventanas inteligentes que gradúan la luz, e incluso permiten proyectar imágenes. Va a haber muchas cosas relacionadas con materiales, sensores, composites, incluso en biología. El grafeno, en primera aproximación, se pensó como una cosa que podía ser comparable al silicio, en el sentido de las aplicaciones en microelectrónica, en circuitos electrónicos. Es más lógico pensar, como dice aquí, que va a ser comparable con el plástico. No va a sustituir todo al silicio, la ciencia y la tecnología del silicio está extraordinariamente desarrollada y es muy buena, pero en cambio va a estar en muchas más cosas presente que el silicio. El silicio prácticamente está solo precisamente en electrónica, en circuitos. Se habló aquí en la presentación inicial de lo que se llamaba tecnologías disruptivas, entonces hay materiales disruptivos, hay tecnologías disruptivas como todas estas, los teléfonos móviles o el computador personal, hay materiales disruptivos, como ha sido el silicio, el teflón o el plástico, y entra muy dentro de lo posible que el grafeno sea otro de estos materiales disruptivos que cambien la vida cotidiana a medio plazo e incluso a corto plazo. Esta es otra forma de ver la misma situación. Esta es una clasificación de avances en ciencia fundamental muy valorada por las agencias de financiación científica, en función de si sirven para avanzar el conocimiento o si sirven para aplicaciones. Hay lo que se llama el cuadrante de Bohr, que son avances de ciencia pura. Aquí estoy clasificando premios nobeles de física en función de en qué cuadrante cae. Hay otra cosa que se llama el cuadrante de Pasteur, que es ciencia básica, pero con una aplicación clara y directa. Y hay lo que se llama el cuadrante de Edison, que es directamente ciencia aplicada. Entonces, luego hay toda una serie de premios nobeles que sirven un poco para todo, como el láser o como el transistor, no hay que justificarlos en absoluto, o el microscopio de barrido electrónico que mencionó el profesor Alario. La cuestión es dónde cae el grafeno y cabe con una cierta probabilidad de que sea otro más de estos descubrimientos que sirven un poco para todo. Luego, por supuesto, hay otro cuadrante que no sirve para nada. Antes de acabar, quería decir que hay que tomarse las cosas también con cierto escepticismo. La revista Nature, el año pasado, le dedicó una editorial al grafeno. Primero realizó un mini congreso sobre aplicaciones de grafeno y luego le dedicó una editorial muy larga diciendo que el grafeno tiene grandes potencialidades, pero todavía está por ver cuáles de ellas se van a realizar y estoy completamente de acuerdo. Quiero, eso sí, subrayar que el de Sabios es rectificar, porque esta es la misma revista que tuvo a rechazar los dos artículos que iniciaron el boom del grafeno, con lo cual el que diga esto ya es todo un avance. Quería hablar un poco ya de cosas más concretas. Esta es la situación en Europa a finales del año pasado entre mi institución y sus competidores más directos. El CSIC está muy bien colocado y hay un boom, como se ve, hay enorme de publicaciones y de trabajos de física básica o de ciencia básica de grafeno. En cuanto a empresas, hay una gran cantidad de empresas ya fabricando grafeno. Aquí menciono, todas estas son españolas y en concreto algunas de ellas están exportando grafeno a Corea y a Japón. No hay nada como una crisis para espabilar las mentes. Y si alguien quiere saber más, aquí en esta página, mi colega Margarcia Hernández y yo, hemos coordinado una serie de actividades de la comunidad española interesada en el grafeno y ahí hay mucha información. Pongo Airbus porque el laboratorio de Airbus que está trabajando es el que está en Getafe. A nivel europeo es lo mismo y lo que es más, a nivel europeo y mundial, pues hay también desde para coches eléctricos hasta para electrónica, hay un montón de empresas ya aplicando el grafeno. Y quería señalar que la Unión Europea tiene un proyecto muy ambicioso para financiar ciencia básica y aplicada durante diez años a un nivel alto, que es lo que se llama el Flagship Program. Y ahí el grafeno es una de las seis candidatas con unas ciertas posibilidades de ser elegida a finales de este año. Y nada más, quería acabar, esto se lo tomé a mi colega Tomás Palacios, que es un ingeniero de telecomunicaciones, que es el director del Centro de Investigación en Grafeno del Massachusetts Institute of Technology. He hablado de cosas de grafeno ya un poco establecidas. Esto está relacionado con la tecnología, pero relacionado con la ciencia fundamental. se puede decir lo mismo, los usos más importantes de cualquier tecnología suelen ser cosas que no se podían ni imaginar antes de existir esa tecnología. Y nada más, muchas gracias.